La Comunidad de la Comunidad ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ahí! ¡Para la misma! ¡No me mueves! ¡Para la misma! ¡Sigue ahí, Pablo, sigue ahí! ¡Parco! ¡Yo lo tengo! ¡Sigue levantando! ¡Apuedo más estrecho! ¡Parto! ¡Parte! ¡Parte! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Hay que mirar para que no, porque no hay nada que no creer Mirar la mitad, pero... ¡Aquí va a ser un plato! 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 ¡Cuidado con el andro aquí y yo! ¡Aquí va a ser un plato! ¡Aquí va a ser un plato! ¡Aquí va a ser un plato! ¡Estos son trapos y el bol que están... El papel de ser rostado... ...con el bol que tiene papel... ...el tabla de Natal y el aceite que está llenando... ¡Aquí va a ser el plato! ¡Aquí va a ser el plato! Aquí está de marra. La mercancía está aquí, aquí va para el registro La mercancía está aquí, aquí va para el registro La mercancía está aquí, aquí va para el registro La mercancía está aquí, aquí va para el registro La mercancía está aquí, aquí va para el registro La mercancía está aquí, aquí va para el registro La mercancía está aquí, aquí va para el registro La mercancía está aquí, aquí va para el registro La mercancía está aquí, aquí va para el registro ¡Bravo! 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 ¡Bravo!